Que yo no quiero saber más de mí Que mis besos borrastes Pero yo sé que eso es un decir Y ahora no sé Si creer y quiero decirte que Yo sé que vas a volver Si es que el pasado no regresa También sé que ando dando vuelta en tu cabeza Aunque me digas que no te interesa Sientes solo yo y solo tú piensas Y cuando menos me lo esperes Y estás tú Aunque te amo si quieres Nos queramos cuando nos conviene Que seamos dos locos con papeles Yo sé que de amor nadie se vuelve Aunque somos infieles Si nos queramos cuando nos conviene Que seamos dos locos con papeles Que seamos dos locos con papeles Siempre fiel villano y tú eres la power angel Y te borre con un dedo como Tano a los apellas Ahora ando soltero, ojalá dame un flop y yo Te lo domingo en palomino con par de baby en el bote Solo vio a la red y yo faltando te boté Y no he puesto fotos contigo ni aunque sea un TVT Pero tú sos una movie porque por dentro te daño Y pa' hablarte claro tú esta mierda me echó daño Cuando te supero por dentro me muero Me arrebato y me emborracho Estoy usando rumeo de igual no te veo Te buscaste y otro macho Aunque seamos infieles Nos queramos cuando nos conviene Aunque seamos dos locos con papeles Desde que de amor nadie se muere Aunque seamos infieles Y nos queramos cuando nos conviene Aunque seamos dos locos con papeles Desde que de amor nadie se muere Pero a ti ya no te sube Ya no compito con tu egoísmo Después de un tiempo no fuimos lo mismo Ahora la vida soltera no le pierde el ritmo Y querer enamorarme no lo hiciste Lo de hoy no es lo de ayer Esto es ser y no ser Me tiene en busca de expresar Que no me vayas a creer Tus besos voy a extrañar Y tu forma tan natural Aunque no te deseo en mal Pero a alguien como yo lo vas a encontrar Y tus besos voy a extrañar Y tu forma tan natural Aunque no te deseo en mal Pero a alguien como yo lo vas a encontrar Aunque seamos infieles Nos queramos cuando nos conviene Que seamos dos locos con papeles Yo se que de amor nadie se muere Aunque seamos infieles Si nos queramos cuando nos conviene Que seamos dos locos con papeles Desde que de amor nadie se muere Nadie se muere, pero a ti ya no te superé. Aunque fuimos dos calmas gemelas, hoy en día el amor no se conserva. De que gane puede que se pierda, y todo lo bonito con el viento vuela. Tú me negaste la oportunidad, pero a tu ser que pueda pasar. Que me pongo triste de estar solo a pasar, es que si tú volverás. Tú me negaste la oportunidad, pero a tu ser que pueda pasar. Tú me pongo triste de estar solo a pasar, es que si tú volverás. Aunque seamos infieles, si nos queramos cuando nos conviene. Aunque seamos dos locos con papeles, ya sé que de amor nadie se muere. Aunque seamos infieles, nos queramos cuando nos conviene. Aunque seamos dos locos con papeles, ya sé que de amor nadie se muere. Pero a ti ya no te superé. Si hay un baby, yeah, yeah, yeah. Y la L. Becky G. Becky G. Y la Nox. Y salaluiar. Mambo Kings. Mambo King. Y salaluiar. Hydro. Santo Niño. Yo no Santo Niño. Yoni Bum Bum. Yoni Bum Bum. Mi Vick. Baina, Baina, Baina Mambo.